Como por arte de mágica. Un poquito tarde, disculpe. ¿Estás bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Todo está por pasar? Sí, todo está por pasar. No importa cuando leas esto. No importa cuando leas esto, sí. En realidad es el título de una canción y terminó siendo el título del disco. A veces uno siempre empieza, o por lo menos hacemos una gimnasia, a ver si alguna canción nos sirve para ponerle título al disco, cuando no tenés un título específico. Y bueno, se nos une dentro de nuestra historia discográfica. En el 2002 hay un todo lo contrario. En el 2011 hay un todo para ser feliz. Y en el 2022 hay un todo está por pasar. Son tres todos. Una trilogía. Una trilogía sin querer. Una trilogía sin querer. ¿Y es democrático la elección del título? Sí, sí. Es más que democrático. Es como... Es una... Primero que sí. Somos todos los que decidimos. Generalmente soy yo el que vengo a las entrevistas porque los demás son muy vagos, pero bueno. Está, pará, pará. Pero te han acompañado las últimas veces. Algunas veces me acompañan. Sí, sí. A punta de pistola me acompañan, pero no les gusta dar la cara. Les gusta operar en las sombras. Entonces quedo como que yo soy un dictador. No, no, no. Se toma todo, todo es en consenso absoluto de las decisiones que tomamos. No negociamos. ¿Qué quiere decir? No hacemos esa trampa de yo te dejo esa, pero vos en esta. No, no, no. Tenemos que ir confiados de las decisiones que tomamos. La parte de imagínate después de tantos años es igual como ya se conocen. Claro, te conocés, pero justamente porque te conocés existen estrategias hasta que son inconscientes de manipulación. Claro, los demonios. O esas cosas que decís tal cosa. Ah, vos siempre con lo mismo. Me explico. Pero está, son las dinámicas grupales que tienen sus particularidades, pero la verdad que en este disco todo fluyó muy armónicamente. Es como agarramos como buena sinergia, producimos rápidamente mucho. Después casi nos gana nuestra rutina cotidiana en el sentido de que nos dimos cuenta que ya no tenemos tantos espacios del día para trabajar juntos, ¿no? Esta cuestión de tener hijos, familias, trabajos y compromisos, nos juegan mucho en contra. Sobre todo la familia, como siempre dicen. Están viendo, mandales un beso grande, un saludo. ¿Ya estamos en vivo? Pero esa forma de moverse tan libres en cuanto a la elección y demás, también ha ayudado en lo que es la independencia de lo que fue el grupo, se manejan siempre de forma independiente, ¿no? Sí. Se autogestionan desde siempre. Claro, sí, es cierto. Te da muchas libertades. Al mismo tiempo terminás siendo tu propio explotador, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Nos estamos esclavizando para poder cumplir con metas imposibles que nos fijamos nosotros mismos porque este disco lo proyectamos cuando todos teníamos mucho más tiempo libre. Pero el año pasado dijimos, no podíamos componer en pandemia porque estábamos como fuera de foco. Dijimos, cuando caigan las restricciones, ahí arrancamos. Porque nosotros tenemos una temática muy repentista, muy de vida cotidiana, muy de una cuestión que está muy relacionada con socializar, ¿no? Con las costumbres cotidianas. Y al estar suspendidas o alteradas por la pandemia, ya no había ningún encuentro que fuera casual. Vos llegabas a cualquier reunión y siempre estabas pensando en otra cosa que antes no se te hubiese ocurrido. Obviamente eso te saca un espacio de las cosas más chiquitas que es donde nosotros construimos nuestra temática y nuestra obra. Entonces, en verano largamos con todo. Nos vimos que estábamos muy listos para sacar el disco. Empezamos a fijar fechas. Pero claro, cuando empezó a volar la actualidad, era como que ya no podíamos recorrer toda la cancha. Y se nos hizo un poco cuesta. Faltaba entrenamiento. No, sobre todo, faltaba tiempo. Tiempo, porque fue... Pero bueno, le metimos mucho y terminamos, mirá, qué día estrenando un disco que se estrenó esta medianoche, sabiendo que diciembre está lleno de cosas, sabiendo que había un mundial. No queríamos que pasara otro año. No sé por qué nos encaprichamos con que este tenía que ser... No queríamos... Tiene que ser el 2022. No queríamos que nuestra foja de trabajo hubiese 5 años sin un disco de Trotsky. Nos parecía una mancha terrible. Ya más de 2 años fue una vergüenza, entonces acá estábamos con este disco y de repente ya empezó a volar. Ya el lanzamiento en todas las plataformas, ¿no? Ya está en plataformas, está en plataformas digitales. Hemos ido sacando algunos temas adelanto a manera de singles, que es como el sello bizarro nos recomienda que nos pleguemos a esta manera de consumir a través de las plataformas sociales, pero nosotros sin duda seguimos haciendo un disco. Y para nosotros el hecho de que hoy esté disponible el disco, por más que vos de repente no lo escuches hoy, lo vas a escuchar cuando quieras, pero las canciones que te mostramos son parte de otras canciones. Esas canciones contaminan a otras y están contaminadas por otras. ¿Por qué? Porque hay temáticas que las hablás en una canción, no las hablás en otra. Entonces ninguna de las canciones que sacamos resume lo que es el disco. O sea, pero siguen pensando el disco como concepto general. Sí, sí, somos de otra época. Somos de otra época. De todas maneras, hay mucha gente joven y emergente que piensa igual, le ve cierto valor al disco. Sinceramente me parece una tortura que te obliguen a resumir todas tus emociones, intenciones, inquietudes musicales de una canción. O sea, lo digo porque para los que dicen ah, ese solo tiene que hacer un tema por año, pobre tipo el que tiene que hacer. Solo tiene una base. Nosotros preferimos tener dos. Claro. Buen nombre para discos, somos de otra época. Todo se anota, todo se resigna, todo se transforma. Pero va a salir físico. Esperamos que salga físico dentro de pocos días. Va a estar físico para los que tenemos la necesidad de tocar. Sí, sí, de enero. El deep river, un orden anotado. Y aparte tiene un arte muy lindo que hizo Santiago Guidotti, que es nuestro diseñador gráfico. Es un diseñador gráfico de muchas bandas, muchos artistas, pero que hemos usado muchas veces en nuestra carrera. Y el disco, como siempre, Guidotti es un artista gráfico que se involucra con el disco, que si bien hace juegos y cosas que tienen que ver con la banda, al mismo tiempo tiene cierta profundidad y cabeza. Entonces la gente se cuelga con esas cosas y nosotros también nos cuelgamos haciéndolas. Y bueno, yo qué sé, esa época que en una época te regalábamos un hisopo para que te regalábamos un alfilercito de gancho, un fósforo porque te ibas a prender fuego con el disco. Cositas que hacíamos así, objetos. Nos gustan los objetos, nos gusta tocar las cosas y el disco va a ser un CD y ojalá que nos dé la nasta para ser un vinilo el año que viene. Aparte también te da la oportunidad el disco, cuando es tangible, de poder agradecerle a un montón de gente que elaboró, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí, tal cual. Y aparte hay canciones que te llevan a otra, es una composición coral, o sea, son varias cosas. ¿Hay artistas invitados? Hay artistas invitados, adiviná. El hermano. El hermano. El Gabriel. Gabriel. ¡Eh, eh, cuca! Gabriel canta una canción conmigo que se llama, que es la segunda del disco, y se llama 14 de julio, que más o menos cuenta lo que pasaba en la puerta de casa cuando éramos niños. Y me animé a hacer esa letra porque me di cuenta que estando en círculos de conversaciones con gente más joven era algo que se replicaba en el tiempo. Hasta los tipos que tienen 30 años se quejaban de que en la cuadra de su casa antes podían hacer esto y ahora no lo pueden hacer. Y ayer justo estábamos hablando de eso. Habla de eso, habla de... 14 de julio es una calle que es empedrada, vivíamos ahí durante los 70s y se armaba, se cortaba la calle y no se pasaba. Y era un picadito de los jóvenes del barrio que se jugaba por una cerveza y una team para los menores. Y eran de rompe y raja. Qué fecha también para los toques, ¿no? O sea, fin de año, fin de año. Fin de año en Uruguay es una agenda muy, muy llena porque se cierran los años de muchas cosas. También hay muchos artistas que desarrollan sus carreras afuera y vienen a aterrizar acá y el tiempo invita a tener muchas fechas. Están, y bueno, un montón de fiestas que se hacen de fin de año. Diciembre es un mes tapadísimo de cosas. Es un mes muy malo para organizar... Te invita a salir a ver... Te invita a salir, pero para los artistas es... Nos terminamos chocándonos de todas las cosas que hay para hacer. Y bueno, nosotros encima le pusimos la salida a un disco. Pero sabíamos que iba a ser una tore, pero la verdad es que con el tiempo las modalidades de escuchar los discos cambiaron. Ya no existe esa... Salió lo nuevo porque la gente al final escucha el disco cuando quiere y cómo quiere. Y vos ya... Por lo menos creemos que la gente tiene que ir sola hacia el disco y elegir. Sobre todo una banda como nosotros, que tenemos muchos discos acumulados. Este disco no viene a cambiar la historia de la banda, pero es una cosa que nos tiene muy entusiasmados. Pero no se lo podés imponer a tu público. El público elige cuando escucharlo. Entonces, en realidad, no le veíamos muchas razones a esperar a salir. Si no, le sacás ahora que le sacamos en marzo, en abril y cosas. Nosotros tenemos las canciones listas en cuatro meses y las queremos tocar en vivo. Y te podés analizar que es el arranque del año, después de la vuelta ciclista. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre encontrás algo para no. Claro, la excusa. Y aparte, ¿por qué vas a privar a la gente de escuchar las canciones, de cantarlas, de tenerlas? Claro, aparte nos sentimos, te juro que nos sentimos como en falta de no darles canciones nuevas a la gente después de mucho tiempo. Es una dinámica que nosotros elegimos. Es totalmente caprichosa, pero es siempre volcar obra nueva. Y, bueno, queríamos que estuviese ya, porque efectivamente me parece que respira mucho, ahora que finalmente está en la calle, respira mucho este ambiente extraño de transición que estamos viviendo de que salimos de la pospandemia, de la inseguridad, y cuando empiezan a llegar las noticias otra vez en ese sentido, te empezás a dar cuenta que la inestabilidad vino para clases. Entonces, nos parece adecuado. Y aparte hay algunas canciones que son veraniegas, que son para meter asadito. Muy bien. 29 y 30 de diciembre en la trastienda. Sí, estamos... Esa es una fecha tradicional, que es la noche de los deseos, la llamamos. Acumulamos muchos discos. Las canciones, nosotros le hacemos caso a la popularidad de las canciones, porque va mucha gente distinta a Veratrosky, y las canciones que elige la gente son las que forman parte del repertorio estable. Pero hay otras que van quedando por el camino. Y bueno, la noche de los deseos es cuando vos le escribís a la banda a través de las redes sociales, o llevás un cartelito. Y te cumple el deseo. Y nos piden canciones de esas que no tocamos habitualmente, y se arma la noche de los deseos. Empezó siendo una fiesta en un bar para 100 personas. Termina con dos trastiendas. Sí, ahora estamos con dos trastiendas, que metimos el viernes, que metimos solo el viernes, pensando que capaz que la gente estaba en muchas otras cosas, el viernes está casi agotado, entonces metimos también el jueves 29. Quedan con una bonificación, un precio bonificado, con una rebaja que está por unos pocos días más, para incentivar a la compra ahora a fin de mes, antes de que se distraigan con esas cosas, con la regal. Un papá no, eh, dice. Dino, Guille, un placer, como siempre. Un placer enorme. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, quiero, perdoname, pero tengo que mandarle un saludo a Pichona, que es la vecina que me está escuchando. Pichona, me la he visto. Sí, quiero mandarle un beso más grande a mi madre también. Bueno. Y bueno, y a mi hija que cumplió años, y a mi esposa porque me están mirando, ¿sí? Soy un esclavo. A las fans. A las fans, es un grupo de fans. Dile a mandar saludos. Gracias. Gracias. Pausa. 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 Pausa.